Bien, el informe va a tener tres momentos muy claros. Un primero que tiene que ver con una reflexión sobre la política pública con la cual se ha abordado toda la inversión, que parte de una premisa muy sencilla, y que es preguntarnos si debemos de invertir el dinero en donde más se necesita o donde más se ve. Es obvio que la respuesta que nosotros hemos dado ha sido invertirla donde más se necesita. Y después la siguiente pregunta que nos hacemos es en donde se necesita. Cuando empezamos a elaborar el mapa de donde se encontraban o donde se presentan los puntos críticos de nuestra ciudad en materia de pobreza, en materia de desigualdad, en materia de salud, en materia de inseguridad, donde se presentaban los mayores problemas de movilidad. Pues fíjate que fue muy coincidente a la hora de estar, imagínate que tenemos el mapa virtual y vamos poniendo alfileres en donde se van representando estos problemas. Y prácticamente en todos los casos nos encontramos que las zonas eran coincidentes. Eran las zonas de la periferia, eran en nuestras comunidades rurales en donde se presentan estos problemas. Así que después cuando nos preguntamos en donde deberíamos de intervenir en tres años para lograr esta transformación del municipio, pues nos fue dando este ejercicio de representación geográfica, nos fue dando con mucha claridad en donde estaban los problemas. Y de ahí entonces la conclusión de la estrategia de la periferia hacia el centro fue justamente para atender la inversión en donde más se necesita, aunque no se vea. Y la segunda, para atender las zonas en donde con mayor repetición o con mayor frecuencia se presentan los problemas. Y así lo hemos venido abordando. Esa es una primera parte que es bien importante que la sociedad comprenda. Porque la tranquilidad del resto de la ciudad, la seguridad, la movilidad, el desarrollo económico, la educación, los avances para todos los indicadores de nuestro municipio, tiene que ver con la atención de las gentes que radican en esas zonas. Esa es donde está nuestra principal restricción. Si logramos resolverlo, el conjunto de León, del municipio, van a mejorar fuertemente sus indicadores. Esa es la primera parte. La segunda parte entonces ya tiene que ver con los hechos. Es mostrarle a los ciudadanos de una manera gráfica cómo se ha venido trabajando, dado que la gran mayoría no va a circular por ahí. Dado que la gran mayoría no acostumbra a vivir o operar o a transitar por esa zona. Les vamos a mostrar gráficamente lo que se ha venido haciendo para hacer visible este trabajo que no solamente beneficia a la gente de esas comunidades, sino que beneficia a todo León en su conjunto. Y el tercer elemento tiene que ver con un mensaje de carácter más político-social. Entendiendo por político no lo partidista, entendiendo por político tiene que ver con la construcción de la comunidad, en el bienestar de todos. Y en esos tres grandes rubros es en donde va a estar centrado el segundo informe.